Bueno, pues ya es que las cosas del directo, ¿no? Pero, bueno, que saludar nuevamente a los que nos siguen vía web y que recuerden que la tele engorda, no tiene gracia, es la segunda vez, pero bueno, lo digo. Intentaré cambiar el registro. Yo no tengo intención de ser exhaustivo en métrica, porque es tremendamente pesado, incluso a los que nos gustan, ¿vale? Creo que no merece la pena. Esta presentación, lo primero, agradecer el esfuerzo que se está haciendo por parte del Instituto Eduardo Torroja. Creo que CEMCO ha sido y es una referencia, es y será una referencia igualmente, y es obligación nuestra de mantener un poco este estímulo, ¿no? Yo creo que es para mí un honor, lo primero, y una responsabilidad. O sea, que muchísimas gracias por contar con mi ponencia o mi aportación. Quiero empezar un poco algo que es evidente. Lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Y la misma persona ya decía que en Dios creemos el resto que traigan datos, ¿no? O sea, que vamos a intentar ser un poco coherentes. Este es el padre de la calidad. La lástima es que nunca en Estados Unidos fue, digamos, no lo admitieron de primera, era demasiado japonés. De hecho, se fue a Japón, desarrolló la cultura y la calidad en Japón, desarrolló el sistema Lean y se volvió a Estados Unidos. Pero ya se jubiló, ya no quería historia, ¿no? A modo… Voy a intentar ser didáctico, lo que pueda, porque la materia a veces no da de sí. Pero me gustaría ubicar un poco lo que es la innovación o que entendemos nosotros desde el prisma de mi empresa y mi persona, la innovación. La innovación dentro del sector de la construcción, que yo creo que es un valor añadido, que ese es el marchamos realmente de los que estamos en este sector. Y bien desarrollando materiales, caracterizando materiales, evaluando materiales, utilizando materiales, aplicando, ¿no? Ese tipo de contexto sectorial es el que a mí me interesa ubicar. Y, de forma general, la innovación, pues muchos creen que un acto de fe transmite demasiada…, perdón, demasiada incertidumbre. Realmente, realmente maneja una cantidad de elementos etéreos, intangibles, que lo alejan mucho de la sistematización, de desarrollo de una métrica, al uso y demás, ¿no? Y hablo de forma general, innovación como tal. Si lo aplicamos al sector de la construcción, los tópicos se han dicho de forma sistemática durante las exposiciones previas. Hago referencia a Álvaro, que empezó diciendo que necesitamos un soporte normativo sobre el que articular. No es que yo quiera o no quiera, es que es lo que me dicen que tiene que ser. O sea, evidentemente, la impronta de cada uno y el rigor o la solvencia técnica de las soluciones pueden ser muchas. De hecho, hay herramientas, como está el DICT, de más de 50 años, que nosotros en particular hemos hecho uso con muchísima frecuencia, porque no había amparo normativo. Pero, bueno, hay una forma de demostrar solvencia técnica de la solución. Pero, bueno, me gustaría básicamente enfatizar por qué la innovación es compleja en la construcción. Lo primero es porque somos un modelo de sector que se llama de canal largo. Cualquier desarrollador de apps con una herramienta o software estándar, quizá, gratuito incluso, y con una buena idea puede implementar y tener impacto en mercado final en cuestión de horas, minutos. No sé, depende de la idea y cómo lo articulen, días quizá. De hecho, un poco la idea de Facebook se desarrolló en dos meses, creo. O sea, vamos un poco a eso. El canal es muy corto y el impacto es inmediato. Por lo tanto, la innovación es muy, muy… Se tienta mucho la innovación y el canal final está muy cerca. Pero, en el modelo de canal largo hay dos variables. Unas que son, evidentemente, dimensionales, de distancia física, en el mejor de los casos, y mental, en el peor de ellos, en el que hay agentes con muy diferente perfil. Hay agentes que desarrollan tecnología, que llamamos investigación, que aplican esas tecnologías, que dan lugar a productos, que estaría camino ya en un desarrollo formal o una primera innovación, agua arriba de la innovación final de mercado. Serían esos sillares o elementos estructurales que utilizamos otros para dar, finalmente, con sistemas de uso, o que daríamos con procesos constructivos que utilizan nuestros sistemas. Son, realmente, dobles procesos de innovación. Y esto se retroalimenta y tiene una cantidad de actores entre medias que depende mucho de la impronta de cada empresa, de cada entidad, de cada ente que esté por ahí pululando. Evidentemente y tradicionalmente los desarrolladores de tecnologías por capacidad de expertise, tradición y foco, incluso porque necesitamos que se centralicen esa cantidad de recursos y conocimientos, no porque están muy dispersos, porque es imposible tener todo de todo en cualquier sitio, estarían agua arriba. Universidades, centros tecnológicos, incluso empresas también que se han especializado y han ido agua arriba del canal. Esos aplicadores de tecnología o productos, pues, sí hay empresas de materiales, entre las que yo o mi empresa se incluye. También hay pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad para transferir esas tecnologías y tienen muy buena predisposición y capacidad y cultura e innovación para llegar a estos productos. De hecho, mi empresa, la mayoría de las empresas empiezan como pymes, vamos a desmitificar. Nadie monta una empresa de 10.000 empleados. Normalmente empieza con él mismo y alguno más, poco más. Todos son pymes. Luego, evidentemente, todo esto tiene retroalimentaciones, evidentemente. Desarrolladores de sistemas, volvemos otra vez a universidades, que ya no desarrollan la tecnología, sino que buscan aplicación, impacto y transfieren, ¿vale? Por eso vuelven a la cadena. Centros tecnológicos, los pongo al mismo nivel. Empresas, igualmente materiales. Pymes y constructoras. Aquí tenemos un ejemplo de una tecnología que se llama… Ha comentado… ¿Dónde está el compañero de ACCIONA? No sé si lo veo. Ah, perdona, no te he ubicado. Ha hablado de la TG, sin ser químico. Enhorabuena. Y ha hablado de 80 grados. Perfecto. La ha ubicado perfectamente. Se puede llegar hasta 120 con curados también. O sea que eso es una manera de ver donde ellos también empiezan a desarrollar sistemas, sistemas y usos finales. Tecnologías, cogen expertise, dominio y lo aplican. Es un ejemplo clarísimo de cómo se transfiere en la cadena. Pero es muy largo el canal, ¿eh? Alguien ha tenido que desarrollar esa resina bilinester, en la que emplearía seguramente, para llegar a esas condiciones. Luego, aplicadores de sistemas de procesos. Pues ahí sí que el gran consumidor de tecnologías, productos y todo, es las grandes empresas constructoras y las pymes. Bien porque la inercia la generan las constructoras y subcontratan mucha actividad especialista. O porque ya hay empresas pymes que son muy conscientes de que la especialización les da la vida y quieren más y más en su especialidad. Y luego hay otra serie de factores que son temporales. Y es que hay que alinear objetivos de este canal. Por eso la innovación es tan compleja en la construcción. Por eso es tan frustrante a veces para lo que nos dedicamos a la innovación, ¿eh? Hablo así. Hablo así porque aquí creo que puedo hablar claro. Bueno, aquí y allí. Evidentemente, vía web. Problema. Primer problema. Confianza, claridad de planteamiento. Se falla de principio. O sea, si yo me siento colgando en una mesa es porque entiendo que en un lado y en otro tenemos espíritu y constructivo y queremos sacar algo que nos beneficie a los dos. Uno ofrece un servicio y otro requiere de una prestación. Con acuerdos de confidencialidad, con lo que se quiera, pero una actitud clara, honesta, predisposición. Falta, predisposición. Hablar idioma. Yo tengo formación en ingeniería química, arte aplicada, pero con base o background químico. Y a mí también a veces me cuesta entender el lenguaje de mi idioma. Perdón, el idioma de mi empresa, la lengua de mi empresa. Son suizos, ¿vale? Mi empresa es suiza. Podéis entender cuál es el idioma. El idioma se llama franco suizo. Básicamente, todo se tiene que traducir a algo monetario que tenga impacto, que quien decide, te doy o no te doy, pueda entenderlo. No le hables de poliuretano porque dirá, bueno, vale. ¿Y lo mío qué? Tradúcelo. Hablar idioma es importante en todos los estadios. Son maestros en esto los americanos. Nos llevan años porque compiten mucho más entre ellos. Por eso nos llevan muchísimas ventajas. Porque entienden que depende a quien tenga delante mi modo, tengo que sintonizarlo al suyo. Y el esfuerzo se hace desde aquí, aquí, de aquí y aquí y de aquí, aquí. El mercado siempre tiene una traducción monetaria. Por lo tanto, ese es el que tira y tiene efecto tractor en el resto de actores. Esfuerzo didáctico. Traducir a impactos potenciales. No siempre se puede hacer un balance de resultados de beneficios y pérdidas desde un proyecto de investigación. No es tan intuitivo. Pero al menos sí valorar los impactos, potencialidades, incluso supremacía en mercados. Todos los escenarios previsibles que te daría invertir en innovación. Ser un poquito también innovadores a la hora de presentar la información. Luego, comunicación y actualización. De nada me vale sentarme un día y seis meses después dices, oye, ¿y aquello que hablamos cómo va? Primero, si tú, después de seis meses, y no preguntar ni una vez, me dices que has mostrado interés, pues el otro, que es el que recibe el mensaje, pues lo habrá entendido de aquella manera. Y dice, mira, si tú, después de seis meses, ni has mostrado interés, yo creía que esto ni te importaba a ti y, por lo tanto, a mí menos. Así que la comunicación es importante, pero la actualización, el esfuerzo de estar encima y transmitir urgencia, necesidad y estrategia es básico, cosa que no se hace. Modelo, innaturaleza a medir. Que es verdad, que verdad es que hay cosas que no son fáciles de medir en innovación. Hay mucho de argumentarios, juicios de valor, tenemos que salir de ahí, hacer el esfuerzo. O sea, todo eso es como si el gol en el último minuto no fue falta. No, eso no cuela ya. O sea, hay que intentar ser un poco más riguroso. El problema es que falta trazabilidad. No es que sea intangible o no se mida, es que falta trazabilidad. Lo que se hace en una obra, en una gran ejecución, de forma, por ejemplo, la exposición que ha tenido Rocío, ¿verdad? Pues bueno, puedes trazarlo, puedes trazarlo por lo singular de los elementos y tal. Pero en muchos casos, quizás con un nivel de detalle mucho menor, donde no es parte fundamental de la construcción, pero esas pequeñas innovaciones, detalles constructivos que se desarrollan, gente que está todo el día lidiando con un problema y está harto de ese problema, no los transfiere. Empiezan y mueren en esa ejecución. ¿Vale? Esa innovación queda en diferido. Nunca llega a extrapolarse. Se ejecuta, no transfiere, se queda allí, queda latente. Y si alguien tiene el mismo problema, buscará, preguntará. Y quizás, con suerte, si alguien se preocupa de documentarlo, alguien le diga, oye, pues ya hicimos algo parecido, prueba con esto. En el mejor de los casos. Y luego hay mucha, mucha de innovación encubierta. Hay muchísima innovación que viene de necesidad, que viene de proveedor-cliente, que no es realmente o formalmente el proceso clásico de innovación, perdón, investigación, desarrollo e innovación. Hay muchísimo de innovación que es por un canal oculto. Digo oculto porque las empresas no son precisamente transparentes en este tema. Es parte de su negocio, es parte de su know-how, parte de su core de actividad. Y, por lo tanto, el transferirlo es como un poco un brinde al sol, ¿no? Si quiero transferirlo, lo que hago es una patente, ¿vale? Y el que quiera ya que lo pregunte o que se entere, pero vía patente. O sea, se transfiere poco en ese canal oculto. Y luego diferenciar lo que es un intangible de lo que es falta de experiencia. Muchas veces no evaluamos bien lo que sería algo de impacto en un proyecto de investigación o desarrollo o innovación porque nos falta experiencia. Por eso, porque no confiamos agua arriba en la cadena en quien puede tener esa experiencia o no sabemos transmitir qué necesitamos de asesoramiento, confiamos todo a, bueno, ya veremos. Ya veremos a veces un problema porque son bolas que son pequeñas al principio y cuando ha gastado mucho recurso, tiempo, dinero y ilusión, puede ser que sea una bola tan grande que ya no sea reconducible el problema. Y ese problema crea una frustración que hace que se pierda la confianza en la innovación. Cuidado con eso. ¿Qué alternativa hay? Pues, oye, ser consciente de su existencia. O sea, si no podemos mensurarla, si no podemos medirlo, al menos ser consciente de sus potenciales implicaciones. Y si no somos capaces de medir de forma directa otras propiedades, valores, KPIs, como queráis llamar, al menos los impactos potenciales. Oye, ¿esto bloquearía esto el proyecto? Y si no hay una normativa que articule este desarrollo, no me digas que no lo voy a poder vender. Pues, quizás. Oye, ¿pero esto limitaría sí o no? ¿Qué elementos hay? Cuello de botella, que se llama. Y luego, oye, bienvenido al mundo. Aprender a gestionar sorpresas también, ¿eh? O sea, hay que también tener un poco el coraje y la valentía de saber que esto de la innovación, oye, quien diga que desde que piensa una cosa, llámese idea motora, hasta que saca al mercado, no ha fallado absolutamente nada, os miente como veñacos, porque es mentira. Se falla muchísimo. Hay retrasos por cualquier cosa. Hay desviaciones continuas. Porque hay muchas personas. Básicamente por eso. Por eso se falla. Porque hay muchos canales, mucha interpretación, mucha energía que hay que mantener viva durante el proceso. Y no es así. Todo el mundo, bueno, yo hablo por mí, claro. Solía estudiar antes de los exámenes. ¿Me explico? O sea, nadie mantiene un ritmo constante. O sea, nadie. Creo yo. Vale, o no sea que un caso... Que levante la mano. También lo quiero saber, ¿eh? Pero, bueno. Métricas del riesgo. Este es un campo nuevo, muy novedoso. Pero el análisis del riesgo, yo creo que es la base del aseguramiento del riesgo. O de la innovación. ¿Vale? Hay gente que cuando tú has hecho el esfuerzo de documentar de forma exhaustiva y rigurosa cuáles son los cuellos de botella, las limitaciones de un proyecto, al menos sabemos cuáles son. La foto la tenemos, ¿vale? Eso es importantísimo. Sobre todo para ver si se puede asumir o no. Y, por último, voy un poco más rápido porque me como el tiempo. En la falta de inercia. Yo no creo que sea una falta de inercia, yo creo que es una falta de impacto. Hay elementos que son dinamizadores. Ya hay procesos dinamizadores a día de hoy en el sector como para intentar al menos vías proactivas. De decir, oye, no, no, no. Y tenemos que intentarlo. Evaluación de la innovación. Yo creo que Antonio hizo una exposición brillante. A mí me encanta cómo lo hace, así que lo digo cada vez que puedo. Evaluación de la innovación. Protección y explotación de la innovación. O sea, que también veamos un aliciente, una puesta en valor de nuestro esfuerzo. Que tengo un representante que viene a continuación de la oficina de patentes que creo que os puede dar una idea de cuáles son las potencialidades de esto, ¿no? Cómo saco yo rendimiento y cómo exploto mis resultados. Mapa de necesidades que implicaría una compra pública innovadora. Yo creo que, evidentemente, puede haber limitaciones, pero cuando algo se hace de forma, estructurada, rigurosa, se determina necesidad de forma conjunta, la propia Administración es parte integrante de la definición y esas necesidades se consensúan, que no haya un desarrollo normativo, ya lo he comentado antes, hay determinados proyectos pilotos, como se quiera, pero si hay una necesidad y algo que queme y que verdaderamente haya que apagar y haya que darle una solución solvente y parezca que sí tiene rigor la solución propuesta, seguro, seguro, o al menos será más fácil tener una compra pública innovadora. Estoy convencido de ello. Y luego el aseguramiento de la innovación. Yo creo que es un miedo, ¿no? Y si falla, ¿qué? Oye, también fallan los sistemas tradicionales y parece que ese no es un problema. El aseguramiento de la innovación es ese análisis de riesgo, ese mapa de riesgo, esa ubicación de dónde estamos, en qué lado seguro nos queremos mover. Yo creo que eso también daría mucha vida, mucha inercia al sector. Como sector lo estamos haciendo bien. Bueno, yo solo un planteamiento. A día de hoy la sociedad no paga porque desarrollemos materiales o porque investiguemos tecnología wireless, no. Paga por reto. Se nos explicó ayer. Los retos son generales. Y esos retos implican que haya una confluencia sectorial. Competimos con otros sectores, con otros perfiles, con otro tipo de empresas. Con más o menos ascendencia, con más o menos capacidad de lobby, con más o menos buena prensa. Eso implica mayor competencia. Nos obliga a tener mayor impacto como sector. Para eso está articulando la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción todas estas temáticas de innovación. O sea, para eso están. Precisamente para dar visión conjunta y músculo al sector. O sea, yo lo veo perfecto. Y, de hecho, vamos todos en esa línea. Y luego el tema de la competitividad. La mejora del impacto en nuestro sector pasa sí o sí, nos guste o no, por ser más competitivos, más ágiles, más dinámicos y con mayor impacto. Eso, eso es lo que nos falta, impacto. Y como sector lo estamos haciendo bien. Me voy a permitir un segundo. Esto es parte de un extracto del segundo libro de Luis Carol, de Alicia en el País de la Maravilla. Se llama Alicia a través del espejo. Bueno, hace un parafraseo rápidamente lo que pone. Es la reina roja, coge de la mano a Alicia, corren como locas y no avanzan. Y entonces se para muerta y le dice, oye, ¿y por qué no andamos? Y le dices, perdona, es que en este país, para permanecer en el mismo sitio, tienes que correr. Y si quieres avanzar, tienes que correr el doble. Y eso es lo que se llama la paradoja o la teoría de la reina roja. En sistemas evolutivos, la mejora continua es para mantenerte. O sea, ¿qué creemos? ¿Que el resto no hace nada? ¿Realmente creemos que estamos en un sistema así? O sea, todo el mundo tiene necesidad y todo el mundo busca una mejora. Y el esfuerzo, el impacto y tal, se ve mermado porque el resto no está quieto. Pero hay ejemplos, carrera armamentística, bueno, el tema de las tecnologías y tal, eso es brutal también, pero esta teoría, esta paradoja reina roja es esa. O sea, no es que tú no hagas o que no te muevas, es que tu esfuerzo te da para mantenerte. O sea, si queremos crecer, tenemos que apostar. Tenemos que apostar. Y ahora que has puesto el cuerpo bueno, con que la innovación es necesaria, aquí os quería ver yo, ¿no? La cultura e innovación. Aquí este hombre acabó mal, tenía muchos problemas, ¿vale? Fue un dramaturgo alemán y él ya su forma de ver la vida es que hay mucha gente que no cree en nada pero que tiene miedo de todo, ¿no? O sea, esa gente es tóxica, es dañina. Gente que va, ¿qué digo yo? Perdonadme un poco el registro que voy a tomar ahora, pero lo necesito poner, ¿no? Gente que diga, oye, pues hoy cenamos mierda y se le ocurre decir, oye, habrá para todo. O sea, a ese nivel, ¿no? Pues bueno, a ese nivel, ese tipo de personas que no creen nada, que no quieren, o sea, a todo le da miedo, huid de ese tipo de personas porque no os van a cortar o bloquearán sistemáticamente todas las vías. Hay que buscar otra puerta. Olvidaros de crear. Primero hay que creer, es lo que se llama creer antes que crear. Cultura e innovación. La cultura e innovación necesaria. Si no hay un clima de innovación, si no hay una predisposición, si la gente no se encuentra cómoda con lo que hace, con ganas, incluso con la confianza de proponer, esté aquí, aquí o aquí, si no tiene esa capacidad, muy mal, muy mal, muy mal, bueno, sí, se innovará a pesar de la empresa. O sea, habrá héroes que se dediquen a predicar hasta que alguien lo escuche y sale. Con menos impacto, seguramente, si todos los recursos se hubieran focalizado, pero algo hará. Esta parte es lo que llamo yo tangible o debería ser tangible para cualquier empresa. Da igual la envergadura. No entro en detalle a nivel de métrica. Luego se parametriza tus necesidades, y eso lo vamos a ver rápido. Recursos, procesos y resultados. Recursos, ¿de qué dispongo? Procesos, ¿cómo lo haría bien? Y resultado, oye, ¿y qué he ganado? O ¿dónde estoy ahora? Y la parte que no se mide, que es parte de esa cultura, que tiene que ser vía encuesta, vía confianza, vía predicar con el ejemplo valores, conducta y clima. Eso no se viene en ningún proceso detallado. Y ahora tengo que sonreír al jefe de proyectos tal. No, eso no. Eso tienes que ganártelo, ¿no? Y tienes que respetar un poco esa cultura de innovación y ser coherente. La innovación no es viable como cultura si no es estratégica. Si una empresa no considera estratégica la innovación, si no la necesita, pues que no gaste un duro, que se dedique a otra cosa. No hay por qué innovar. Si lo mismo, tampoco quiero yo una empresa que dure 100 años. Oye, con que me valga 10, doy mi golpe y me voy. Pero bueno, hay otras empresas que menos mal que siguen, como es la mía, tiene más de 100 años. Así que esas son las que hay que apostar, por las que están y quieren estar. Empezó como una pyme, lo digo por eso, que no gran empresa. Todas las empresas tienen un inicio y si tienen buen caldo de cultivo, buen clima y buenas ideas, seguramente crecerán, y mucho. Y luego inercia, inercia e impacto, no olvidar eso. O sea, tiene que ser un proceso real, creíble, tiene que ser un proceso estratégico y tiene que generar inercia interna, externa y impacto en lo que se hace, sin olvidar. Y luego sí, después de todo esto, que ya es mucho, luego sí, ¿dónde estoy en la cadena de la innovación? ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Qué tipo de entidad? ¿Dónde está mi fuerte? Y mi debilidad, saber en qué soy bueno y en qué soy malo. ¿Cuál es mi realidad empresarial? ¿De qué dispongo? ¿Suficiente, mínimo, válido, potente? ¿Cuál es mi registro? ¿Cuál es mi nivel de madurez innovador? O sea, si no voy a inventar ahora la rueda, si no sé, oye, primero aprendo y si no me asesoro externamente y cuando tenga cierto bagaje ya tengo material para crecer yo por mí mismo o esto quiero mantenerlo de aquella manera o cómo, cómo quiero yo desarrollar esa madurez. Y luego sí los indicadores, pero muy al final. Cuando yo ya tenga implementado cómo quiero hacer las cosas y oye, cómo sé si voy bien o mal, ¿no? Pues ahí. Esto que os he comentado está sacado en una idea que me parece potente, está basado en una metodología que proponen en el BAPSOM Institute que incluso aquí en España se quiere hacer una primera encuesta de cultura innovadora. O sea, yo me parece este tipo de iniciativas me parecen buenas, positivas y que promuevan un poco este tipo de inquietudes. Si ya creemos y tenemos a todo el mundo entusiasmado, pues entonces sí, ya nos preguntamos qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Pues sí, no hace falta, ¿no? Porque si no sabes dónde queréis, pues no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, ¿no? O sea, primero, joder, nos ubicamos, vamos, estamos motivados. ¿Y ahora qué hago? Pues el qué hago es lo que hay que planificar un poco. qué hago y cómo lo hago es secundario. Lo que tenéis que recurrentemente hacer de forma sistemática son tres preguntas. Oye, ¿esto da más valor a mi entidad? ¿Esto me da a mí más valor? ¿Este proyecto conduce a algo con más valor para mi entidad? Cuando hablo de valor, no necesariamente hablo de condiciones éticas, hablo de monetaria, económica, posicionamiento, me hablo de impactos, ¿vale? que se alineen a los objetivos. Para eso tiene que haber una estrategia. Cuando alguien ya ha pensado lo que quiero y cómo creo que voy a ser eficiente, todo se debe alinear a esa estrategia. O sea, la innovación no puede ir por libre, no se puede permitir el lujo de ser algo diferente, que es que somos especiales, no. O sea, todos tenemos que alinearlo con la estrategia final. Y luego asegurar resultados, pero no a cualquier precio, de forma sostenible, ¿vale? Yo creo que esa es la única manera viable de permanecer, de ser competitivo y evolucionar dentro de un sector como el nuestro, ¿vale? ¿Qué medir? No voy a entrar en detalle, pero, bueno, ahora os comento el porqué. Pues, bueno, funciones, ¿cómo se clasifica? En función del estadio que yo quiera focalizar. Dependiendo de mi tipo de empresa y la madurez de mi empresa, pues, mi idea es sistema básicamente de entrada o en función de que yo sea muy, muy verde y no sepa realmente cómo quiero hacer las cosas, focalizar en proceso, para empresas mucho más maduras que ya han tenido impacto en ese... Quiero ver cómo han impactado luego esa innovación puesta en valor, mercado, lo que he desarrollado. O sea, son estadios que van proporcionales o en paralelo al grado de madurez de tu entidad, ¿vale? Luego hay otro tipo de dimensiones cuando ya se tiene algo más de soltura y ya dices tú, no, ahora quiero alinear la innovación, ahora quiero hacerla estratégica. Entonces, ya utilizas criterios de dimensión y trascendencia en el que hay indicadores evidentemente extensivos que son duración en tiempo, si yo me puedo plantear proyectos a largo plazo de creación de tecnologías que se llaman o creación de ingeniería, si yo me puedo permitir este tipo de proyectos y puedo manejar un mix de largo, medio y corto y el corto plazo, o sea, puedo yo jugar con todo eso. Entonces, hablamos de indicadores temporales, indicadores extensivos que también hacen referencia, saco de forma explícita los temporales de esas que hacen referencia a recursos, a materiales, tangibles, cosas de, 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 qué se necesita para hacer o dejar de hacer tal o cual cosa y luego intensivo o holístico, ¿no? Eso es parte de la filosofía, la imagen corporativa, la, la política de la empresa, o sea, no queremos subir el nivel de emisiones como por ejemplo alguna constructora que ya está planteando, está planteando desarrollos sostenibles integrales desde el principio, hay limitaciones que se auto imponen, no por un tema normativo evidentemente, que eso no es, eso es un requisito, no es una diferenciación, entonces hablaríamos de criterios holísticos y también hay que medirlos, que eso son mucho más complejos, normalmente está basado en encuestas, cómo estamos aplicando, el nivel de alineación y demás. Eso sería el qué medir, ¿vale? Cómo hacer, cómo focalizarme, pero primero tengo que saber qué soy. Y luego el cómo, el cómo básicamente sería intentar seguir una serie de principios, ¿no? Intentar no emitir juicios de valor, porque eso es aspera al que no entiende, nadie puede justificar el que algo no haya salido yéndose a que la cadena lateral de no interacciona a tal temperatura, porque lo mata, o sea, dice, no, no, explícamelo de otra manera, pues mira, tardaremos tres meses, necesitaríamos tal recurso externo y costará tanto, algo así, que lo ubique, pero no, no nos vayamos a juicios de valor, algo mensurable, traducible a parámetro. Si no podemos, al menos los impactos, tardará tres meses, no lo haremos nunca, o con suerte, escenario A, escenario B y escenario C, ¿no? A eso me refiero, con ser preciso. Y luego las dependencias, si ni siquiera soy capaz de decir eso, por lo menos que el que mira y paga sea consciente de si esto supone una limitación o es un daño menor, o es, bueno, el megacojo o lo que sea, no podré, pero al menos esto sí, ¿vale? O sea, ¿qué nivel de intensidad? Esa dependencia es importante. Sistemático y planificado. Olvidaros de hoy me voy a quedar hasta la una para hacerlo, ¿no? Si queremos ser rigurosos tenemos que ser planificado y sistemático. Esto tiene que salir como el periódico. Hoy toca, te pones diez minutos, miras cómo va todo, tiene que ser planificado, ¿no? Un día que me dé a mí por saber algo más de este tema. Relativamente intuitivo, esto, no hay que olvidar que esto dota de criterio al que decide. Cuidado, ¿eh? Y a veces presuponemos mucha capacidad al que decide. O sea, tiene que ser intuitivo también, que si lo pone uno muy complejo no ve correlaciones, ¿eh? Manejable, nivel de detalle justo, si requiere de más atención un proyecto o un desarrollo o algo en particular, se hace de forma específica, no todo, de todo, eso es una locura. selectivo, que se mida no significa que importe o que interese para ese proyecto en concreto, para otros puede que sí y eso liga justamente con la parametrización. Hay proyectos que tienen un nivel de madurez, que tienen un desarrollo, que tienen un plazo, un tempo y un ritmo que es diferente a otro. En ese caso, las métricas tienen que ser parametrizables, no valen reglas exactas y muy mal haríamos si creemos que hemos dado con la piedra filosofal. Cada proyecto debe tener sus métricas, hay unas que son comunes a todos, se pueden explicar evidentemente, pero hay otras que no, hay otras que no, ni merece la pena. Luego, una cosa que es importante, la métrica del fracaso, parte de la cultura e innovación va relacionada con esa métrica del fracaso. Este hombre, Ford, ya lo intuí, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. No dijo las veces que haga falta, pero es así. Evidentemente, se falla, se falla y mucho y esto no es improvisado, hablamos en el instituto para que cometieran esta errata, veis que es una S en vez de una A, ¿vale? Precisamente porque iba yo a hacer esta presentación y iba a hacer hincapié en este momento. O sea, gracias por toda la gestión de, ¿vale? Sé que ha sido simplemente una chorra. Pero bueno, es poner Edurs 2 en vez de Eduardo, o sea, simplemente para que veáis que se falla hasta las mejores familias, no pasa nada. Es un proceso natural el error, se aprende del error. La mejora continua ¿de dónde viene? Por eso es importante la métrica del fracaso, porque viene de los errores. La mejora continua en innovación viene de los errores. La mejora continua en calidad viene del encabronamiento del cliente. La mejora continua en medio ambiente, cada uno tiene sus fuentes de entrada y los procesos de innovación vienen de los errores. ¿Cómo aportan valor? Análisis de desviaciones de forma sistemática. Hay que tener sentimiento de paternidad con los errores. Oye, ¿cuál ha sido el problema? Pues hay que identificar las desviaciones en el proyecto, hay que categorizar la criticidad de esas desviaciones, qué medidas correctivas paliarían las desviaciones o en qué nivel, valorar si los recursos que se tienen que disponer son suficientes o merecen la pena para el impacto que vamos a tener y luego la madurez de decir, oye, pues paramos aquí que nos va a costar un dispendio, mejor parar aquí y ahora y no pasa nada. Las tasas de éxito en innovación no lo puedo decir, ¿vale? El de mi empresa evidentemente no la puedo decir, pero no son del 100%, os diré, ¿vale? Hay proyectos que se paran. Mientras antes se pare una idea que no es fructífera, más eficiente. Pero se paran. No se saca el 100% de las ideas que se piensan un año, dos, tres o cinco antes. Pero al menos hay que valorarlas, hay que saber estructurar eso y asumirlas con naturalidad. Lo que llamamos madurez, ¿no? Estos errores si no se difunden y no se integran, pues nada, fallaremos otra vez. Las veces que haga falta, pero como no aprendemos, pues las veces que se nos pongan delante, cada vez. Jugar con el MIS de proyectos, riesgo y tiempo, cuidado. Si yo voy a mi director general y le digo que me voy a dedicar a la ciencia profunda, que necesitaría un sincrotron para mí, que cosas así, pues me diría, mira, chico, está equivocado de empresa, yo necesito que impacto ya, que piense en el de pasado mañana y a cinco años, ¿cómo cambiamos el negocio? ¿Cómo le damos una vuelta a todo esto? Quiero que piense en todo, pero no solo en una cosa, ¿no? O sea, jugar con esto, no te juegues todo a una carta, eso es complicado, ¿eh? Tiene muchísima visión o ser realmente un visionario o un romántico para jugarse todo a una carta, ¿eh? Cuidado con eso. Y luego, el castigo genera inmovilismo, no hay peor cosa que no hacer, puede hacerlo mal. Si tienes propósito de enmienda, buena actitud, jo, yo he visto gente que falla y le falta sacarse el látigo y matarse allí delante tuya, porque le duele más que a uno, ¿eh? O sea, es una cosa superior y no, y yo me quedo hoy y mañana tiene, digo, no, no, piénsalo, porque en caliente no sé ni lo que va a poner, la carta de dimisión, no, no, piénsalo y tranquilamente vemos cómo se puede arreglar, ¿no? El castigar, la mía al menos no, si falla, pero falla, porque ha habido realmente un error de cálculo no controlado, una cosa que ha generado un nivel de expectativas que no son acordes luego a la realidad, todo eso puede pasar factura, puede debilitar la confianza y demás, pero en mi empresa al menos no se ha despedido a nadie porque falle, o al menos la primera vez, al menos así, hasta ahora, no sé si, castigo genera inmovilismo, pero no hacer nada es mucho peor. Y luego conclusión de inquietudes, yo, este hombre dijo que vacíes tu bolsillo en tu mente y que tu mente llenará el bolsillo, ¿no? O sea, si no inviertes en pensar, en diseñar, en cambiar, en innovar, en hacer cosas, pues bueno, tendrás el bolsillo lleno hasta que se te gaste. Barrera existente en la innovación de nuestro sector, lo ha comentado Álvaro al principio, las personas, no a veces tanto el proceso o el procedimiento, las personas, a veces las barreras son mentales, son mentales porque el salto o lo que se nos ofrece, ofrece muchísima incertidumbre, porque el registro en el que se vende la idea, la opción, el proyecto, lo que fuere, no es consistente, o sea, el problema es nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo por un lado de darle rigor a esto de la innovación y luego los demás iremos desbloqueando mentes, yo entiendo que es así, es la única manera. La innovación por principio y por necesidad, o sea, aquí el que lo ponga estratégico muy bien, pero el que quiera seguir aquí o se mezcla un poquito en esta filosofía y se deja llevar un poco o seguirá haciendo lo mismo y difícilmente conseguirá otra cosa, si sigues siendo siempre lo mismo difícilmente conseguiremos otras cosas, parafraseando a otra persona. Plan de innovación, bueno sí, pero primero créetelo y luego ya haz lo que quieras, pero primero cree en esto, si no cree en esto no gastes un duro en innovación, créelo, si no, ahorrátelo, para la foto se pueden hacer otras cosas. ¿Y si hay errores? Pues pasa en las mejores familias, aprende, no hay otra solución, esto es un proceso de creérselo. ¿Hay otras vías? Sí, sí, hay otras vías a la innovación para mantenerse vivo, pues en las quinielas, el póker, o sea, hay muchas vías, pero ahí la tasa de fracaso es mayor, normalmente es mayor que la innovación, yo no diré la mía, pero es mayor, seguro. Métricas focalizadas en ambos inicios, primer matiz, el desarrollo, yo he un consejo que doy, es un truco, los proyectos, si está uno muy encima desde que nacen, si algo va mal, las desviaciones se detectan rápido, los recursos invertidos son poco, el nivel de expectativa es la limitada y por lo tanto las sorpresas son pocas, ¿vale? Porque todo el mundo es consciente del estadio en el que estamos, protos, inicial, originario, ¿vale? No supone mucho problema. Aquí, la idea es con rigor, para eso, evidentemente, pone un suizo en tu vida, os diría, porque es verdad que hay algunos que los tenemos allí que son, nadie los quiere cerca porque son estas típicas moscas cojoneras que dicen, y esto, y si pasa esto, y si tal, son negativos, pero lo necesitamos a veces. Y luego el apoyo al lanzamiento, aquí quiero hacer un poco la similitud con las distancias evidentemente al alumbramiento, que se acabe el parto no significa que acabe la película, empieza, ahí empieza realmente, mucha gente inconcibe la innovación como, vale, yo ya he sacado lo mío, lo he puesto en valor y ahora el de negocio o quien sea, que lo explote. Todo, todo es totalmente opuesto, la innovación no tiene sentido si al final no tiene impacto. La película empieza aquí, la película empieza realmente aquí, hasta aquí ha sido un proceso interno, para el cliente, usuario final, entidad responsable, lo que sea, es transparente, si has tardado 10 años y empezaste con la barba negra y la tienes ya blanca, le da igual, para él es nuevo y empieza ahí. Aunque tú estés agotado, el apoyo de toda la empresa es fundamental, en el nacimiento de la idea y en el nacimiento de los proyectos a mercado, fundamental, toda la energía en esos dos puntos. doy como consejo, las métricas deberían focalizar aquí y aquí, en cualquier tipo de empresa. ¿Qué medir y cómo medir? Pues no hay que ser mágico, simplemente contestarse estas preguntas. ¿Necesito innovar? Primera ubicación, cultura e innovación, ¿qué nivel de cultura e innovación tengo? Análisis 360, hay muchísimas herramientas de asesoramiento externo, o sea, hay muchísimos servicios ya para saber cómo estoy yo de innovación, ¿cómo estoy? ¿Qué objetivos persigo cuando innovo? Visión y estrategia, oye, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Estrategia, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Cuál es mi modelo de empresa, crecimiento, entidad, cuál es mi modelo, cuál es mi filosofía de empresa o entidad, perdón, porque somos más, no solo empresa? ¿Cómo innova mi entidad? Pues eso te da una idea de su tipología y proceso, ¿cómo lo haría yo? o cómo puedo hacerlo o qué creo yo que sería intuitivo o no antinatural para mí, ¿vale? Eso te daría una idea, ¿vale? ¿Qué grado de autonomía tiene mi entidad en innovación? ¿Qué recursos dispongo? Pues estas dos manitas o un equipo de 35 ingenieros, entiendo yo que para las obras singulares que habéis presentado anteriormente con dos manitas no, o sea, ahí tienen que haber muchísimos recursos pensados y diseñados para eso, por lo tanto, ¿qué grado de autonomía tiene mi entidad? Y luego, ¿qué he conseguido? Y son los impactos, si realmente las preguntas ayudarían a ubicar un poco y vestir esas métricas, ¿vale? No hay que obsesionarse con los ratios, los retornos, los impactos, los no sé, eso es después, muchísimo después, eso no da valor, esto es lo que da valor, pensar mucho en este tipo de cosas. Esto es parte de un documento que queremos generar dentro de la PTEC, en el que yo formo parte junto con otras empresas y entidades de un espectro muy diferente como puede ser también el Instituto Torroja, como pueden ser centros tecnológicos, como pueden ser grandes constructoras, o sea, queremos integrar un poco esa visión de métrica desde muchos prismas, no solo, evidentemente, de un fabricante de materiales sino agua arriba y agua abajo de esa cadena y ver lo novedoso de estas métricas que no es un tratado tecnológico, ni muchísimo menos, ni un tratado, ni una tesis, no pretende ser eso, es simplemente un cuaderno práctico con el marchamo construcción, que ese es el valor añadido porque poco a veces podemos sacar de otros modelos sectoriales, no son ni canal largo ni tan intangibles, no, no es extrapolable esos modelos, este es el valor añadido, este es el marchamo que le queremos dar un poco a ese documento, está en elaboración y Jesús nos quiere como diría de una forma política, quiere engañar para hacer un taller también de este tipo de, en principio para asociados, creo, ¿no? Jesús era, queremos ver un poco hasta qué juego da, ¿no? ¿Qué interés habría por parte de la asociada de la PT para este tipo de métricas? Y básicamente era eso lo que quería comentar, disculpad porque me he comido bastante tiempo, o sea que básicamente era eso. Bueno, gracias Rodrigo por ilustrarnos tan competentemente y yo quisiera rogar si hay alguna pregunta que lo diga y para si no pasar inmediatamente a la siguiente de este medio del 20er.